Hay una luz que no se apaga Hasta cuando cae el sol Hay una luz que no se apaga Una que brilla por amor Hay una luz que no se apaga Una que tiene tu calor Te tienes que ir a la cama Hasta cuando salga el sol Hay una luz que no se apaga Pero que tienes que apagar Si duermes de hoy hasta mañana Yo también voy a estar mejor Chócalo a esos hijos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!